Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien, me alegro. ¿Qué me cuentas? Yo, pues, fenomenal. Fenomenal, gracias. ¿Qué hacemos hoy? Sí, sí, sí. Ok. Un masaje facial. Vale, pues me dejas que te toque un poquito la carita para que vea. Sí, vale, gracias. Vale, mira, te toco, toco, toco un poquito. Un poquito solo. Nada más un poquito. Te toco por aquí, por aquí. Un toque aquí. Nada más. A ver. Sí. A ver. Un toque por aquí. Uno por aquí. Ya está. Por lo que yo veo, tampoco está tan mal tu piel, ¿sabes? Es por lo de las mascarillas y todo. Yo había pensado que iba a estar mucho peor, pero no está muy mal. Lo que necesita tu piel, tu piel bonita, es un poco de limpieza y también un peeling quizás. Y si quieres una crema para así, relájate la piel. Perfecto. Y por último, el masaje que me pediste, ¿vale? Pues ya está. Vale, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar limpiándote la cara, ¿vale? Te voy a echar un producto que es muy muy bueno y yo lo uso cada día por la mañana y por la noche para limpiarme la cara, ¿vale? Sí. Entonces, así lo hago contigo también. Lo que para mis clientes es lo mejor, por supuesto. Siempre. Bueno, empezamos, ¿vale? Si quieres, cierra los ojos por si tienes miedo de que te entre algo. Pero yo voy a tener mucho cuidado, pero sí. Lo que tú quieras, ¿vale? Ponte cómodo. Ponte ha pacificado. ¡Suscríbete! 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 Me parece que hoy es el día de la internacionalidad o algo, ¿por qué? porque ha venido ya una persona de... de Madrid, ¿sabes? Ahora yo no sé si tú sabes, pero sí, va muy bien. Y ahora tú. Genial. Me gusta mucho que tenga la oportunidad de hablar con gente de todo el mundo, así que me alegro mucho. A ver, te limpiamos la cara, ¿vale? Te voy a quitar la espuma y entonces ya seguimos, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué es eso? ya está muy bien, entonces seguimos con el peeling, vale ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está mira vamos a poner es un peeling muy bueno bueno relájate, vale relájate relájate y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Me voy a limpiar las manos. Porque esto sí que... no sé si es un lío, ¿no? A ver si seguimos, ¿no? Te vamos a quitar ahora el peeling. Esto por supuesto es una toalla nueva, no es la toalla que he usado yo para limpiarme las manos. Claro. Bueno, empezamos. ¡Suscríbete! 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 Ya está. Pues nada. Ahora ya podemos seguir con la crema relajante para la piel. Es una crema bastante especial. Te la voy a enseñar, ¿vale? Para que la veas y para que te hagas una idea. Mírala. Vale. Vale, esto no parece muy bonito, pero... Bueno. ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Pues ya se te nota la diferencia. Muy bien. Ahora ya hemos hecho todo lo que queríamos hacer, menos el masaje facial que me pediste. ¡Suscríbete! 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 La guiura está en la silla. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a echar un body spray que es para la cara, o sea la piel en general, y también el pelo. Huele genial. Y entonces, no, eso es lo último y ya te dejo, ¿vale? Como me alegro que hayas venido, ¿eh? No, 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 no. No, huele genial. Huele fenomenal. Bueno, yo creo que ya estamos. Nada, gracias por venir y dile a tu prima que venga. Ya se lo he dicho como mil veces, pero no viene, porque dile que venga, ¿vale? Muy bien. Pues nada, espero verte muy pronto. Muy, muy, muy pronto, 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 pronto. Gracias, gracias, gracias. Besito. Besito, besito, besito.